Carlos Acevedo desconoce interés del Everton de Inglaterra. El joven arquero lagunero resaltó el buen momento que vive en la plantilla del guardián en 2021. No cabe duda que uno de los mejores porteros del guardián en 2021 es Carlos Acevedo, elemento de Santos Laguna, quien afirmó desconocer el posible interés del Everton de la Premier League. La verdad es que me vengo enterando, no tenía información acerca de eso, estoy enfocado en lo que es mi club Santos. El futuro y el trabajo dirán lo que viene en medio y largo plazo, mencionó el joven guardameta. Pese a que el cuadro lagunero tiene a uno de los planteles más jóvenes del torneo, que han tenido una excelente campaña y aparecen en la tercera posición de la tabla con 21 unidades. Somos un plantel muy joven, sin tanta experiencia, pero supera más el hambre y el deseo de las ganas de trascender de todos. Hoy en día estamos en una posición de privilegio, hay que defender la muerte con resultados a cada jornada, añadió. Y hasta aquí el video de hoy mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y comentar ahí abajo que te pareció.